Mujeres emprendedoras de diferentes zonas de Pérez Celedón y Buenos Aires estuvieron en una actividad donde acudieron distintas autoridades del gobierno de nuestro país. La sede fue el Centro Victoria en Morazán, aquí en el Valle del General. La idea fue compartir ideas y conocer elementos de apoyo que vendrán desde el lado gubernamental. Es algo muy importante y nos sentimos muy orgullosas de ver que hay muchas mujeres a las cuales ellas están luchando con sus pequeños proyectos y realmente ellas son muy luchadoras. Bueno, es un espacio para compartir, para fomentar emprendimientos, para fortalecer todos los principios de desarrollo integral de las mujeres. Mujeres del sector agroproductivo, afrodescendientes, tenemos gran identificación con las mujeres indígenas y pues la participación, el encuentro, el compartir y el acceso a recursos son esas oportunidades que cambian y modifican las expectativas de todos los sectores. Y súper feliz, súper feliz, muy contenta porque se está viendo la posibilidad de abrir más el espacio a la zona que nos interesa demasiado. Nosotros tenemos una empresa, somos Sabia Salud, nos dedicamos a la aloe vera, sí, lo procesamos y lo empacamos 100% natural. Muy buena, muy buena para la representación de todas las mujeres del cantón de Pérez Celedón. Como mujeres nos sentimos muy orgullosas de venir a esta actividad. ¿Ustedes a qué se dedican ahí? Somos agricultoras, siembramos todo lo que es hortalizas orgánicas. Los jerarcas que asistieron destacaron la actividad que reunió a estas 300 mujeres. Apoyamos la actividad rural, el empoderamiento de las mujeres rurales y el desarrollo rural propiamente donde hay mujeres productoras. Dentro del programa de abastecimiento institucional tenemos una gran cantidad de jefas de hogar y de productoras que ya están siendo proveedoras del programa y eso nos llena de satisfacción y de orgullo. En el sector agropecuario no está exento de que el 40% de la fuerza laboral del sector agropecuario son mujeres y nosotros hemos venido disponiendo en la política de género una serie de condiciones para que se igualen los beneficios que tienen los hombres en términos de las instituciones del sector agropecuario igualándolas a las que deben de tener las mujeres en términos de acceso a la propiedad, en términos de acceso al crédito, del acompañamiento. Ahora con este grupo de mujeres vamos a escuchar un poco sus planteamientos pero absolutamente cautivante entrar a un auditorio lleno de mujeres que están luchando por ocupar un sitio en el tema de la agenda económica de la región y venimos con la mejor disposición. Primer paso para encadenar el exceso de producción, transformarlo, buscarle mercados alternativos y como siempre la agencia lo que hace es impulsar proyectos. Todo esto se desarrolló bajo estrictos protocolos de salud.